Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes, Tenchi Rodríguez está con nosotros desde Nueva York. Saludos, Tenchi. Adelante, Tenchi. Lo tenemos, Francis. Dice Francis. Ah, y ahí está, ahí está Tenchi. Dame audio, dame audio, que el hombre tiene una camisa hoy, espérate. Ey, esa camisa no coge diquetable plancha, no, eso es a lavandería, espérate. No, entonces parece que le diga los hierros, Tenchi, hoy, ven. Era lo cual decirte. Saludos, Tenchi, dale. Saludos, saludos, mi gente. Ustedes saben que yo estoy en convalecencia. Miren, hay un tema dentro de lo que es la serie del ZOBO y la cobertura que le estamos dando especial para la Z. Que yo lo voy a tocar de la siguiente manera. No voy a llamar el periodismo crítico, voy a llamarlo el cronista deportivo crítico, que hace lo que nosotros estamos haciendo. Es un periodismo crítico caro. Porque hace que a los que tú criticas, hacen que otros se beneficien. Todo el mundo sabe que nosotros nunca de manera personal hemos hecho crítica a nadie de una manera porque ahora lo que está mal se critica para que se mejore. Por ejemplo, atención Antonio Mi, la liga que rompe, nuestra liga, la liga que amamos, la que nosotros queremos que crezca tanto como está creciendo el fútbol, como ha crecido Lidón. Como señores, Lidón en un momento estuvo quebrada. Es más, la NBA en un momento estuvo quebrada en los tiempos de Julius Irving. Sin embargo, aparece un herente como David Stern y hace que la NBA crezca de una manera inigualable en ligas profesionales aquí en Estados Unidos. A Leonardo Mato Berrido hay que darle crédito en esos momentos porque de un colmado, que era la liga dominicana de béisbol, lo convirtió en un supermercado. Y ahí se le pega colita a Joachim Sánchez y muchísima gente que invirtió y pensó en el desarrollo. Ahora, la liga nacional de baloncesto, toda la semana, trae algo que podemos criticar y en vez de darle fuego, lo que queremos es motivar a que se corrija. Lo de Macorís sin ambulancia en una liga profesional, eso es imperdonable. Lo de Puerto Plata, bueno, pero si Puerto Plata no puede resolver el problema del tablocillo, madre naturaleza, vamos a sacar a ese equipo de Puerto Plata y vamos a llevarlo a Santiago Rodríguez o a un club que tenga un techado. Porque bastante ha presumido el ministro del Deporte, el ministerio, que han hecho muchísimo techado en Puerto Plata. Entonces, van a seguir prohibiéndole prácticamente a los jugadores extranjeros que jueguen y la liga que rompe. No, la liga que rompe, no. A la liga la están rompiendo si siguen con esos efectos. Entonces, si no le ponemos el punto crítico a una liga que todos queremos, nada más nos va a esperar. Cuando los regales ganaron, un equipazo, una gran inversión, San Cristóbal está bien, el público regresó. No, 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 no. La profesionalidad y la grandeza de una liga profesional, valga la redundancia, tiene que ser en todos los aspectos. Desde que el fanático sale a su casa, hasta que regresa. Entonces, Antonio Mil, la liga que rompe, la que la grande, la liga nuestra, el mejor balonceto que se puede jugar en el país, un talento inigualable, pero hay que corregir las cosas que están afeando la liga. Lo dejo ahí. Jonathan, ¿tú te recuerdas cuando hace un mes y medio yo te dije, Jonathan, ¿cuál es el mejor pelotero? José Ramírez o Juan Soto. El mejor pelotero José Ramírez. Ese tema llega a raíz de que con esto de la analítica y que a los peloteros tú lo valoras por lo que producen en el terreno. Yo creo que en grandes ligas, después de Aaron George, O'Tan y Mookie B. Por eso que yo le digo que yo no creo en ranking. Los rankings lo hacen los gringos para provocar. Ahora FIFA, Susi y tú, Jonathan y Jorge, y Juan Recio saben que yo he venido Recio al programa a enfrentar, a enfrentar en el ranking. ¿Por qué es que tú no me puedes decir a mí que José Ramírez es número 24 en grandes ligas? Pero venga acá y lleva bajo los... Uy, se frizó Tenchi ahí. A ver, perdimos a Tenchi. Deberíamos hacer fotos de Tenchi porque ese es humor, ¿sí? Bueno, nada, ya ha llegado el momento final del programa, el momento de despedir. Lamentablemente Tenchi no pudo terminar esa idea, pero mañana... La completa. Ojalá podamos tener más tiempo, que pueda tener más tiempo con nosotros Tenchi Rodríguez. Mire, hoy inicia el Final Six, así que el que quiera ver a las reinas del Caribe que vaya al pabellón de voleibol, desde las 5 de la tarde se va a jugar. El primer partido, un juegazo. Estados Unidos y México a las 5. y República Dominicana y Cuba a las 7 de la noche en este evento que se está realizando aquí en el país y que será la semana completa. Así que vaya por allá. ¡Francis! ¡Francis!